La Tierra Llora es el título de la canción de nuestra invitada que a través de su música pretende concientizar a la humanidad sobre los cambios climáticos que nos afectan a todos. Vamos a darle la bienvenida a la ganadora del Latin Grammy, quien está en Los Ángeles, California, Paulina Aguirre. Bienvenida, guapa, ¿cómo estás? Buenos días, doctora. Pues muy feliz de estar aquí con usted y con toda su audiencia presentándoles esta canción que se llama La Tierra Llora y que de alguna manera nos impacta con todo lo que hemos estado viviendo. Vamos a ver un poquitico. La Tierra Llora Paulina Aguirre, ¿cómo decides cantarle precisamente a toda la humanidad para crear conciencia acerca del cuidado que tenemos que tener de nuestro planeta? Bueno, yo soy ecuatoriana y tenemos la selva amazónica. Recién hubo un derrame de petróleo en el río Napo y hemos vivido creo que toda Latinoamérica y toda la gente especialmente que yo hablo más por la parte de Sudamérica que hemos vivido pues del ataque a veces de multinacionales en la explotación sin irme en contra de obviamente todo el tema que se da trabajo. Pero sí se ha dañado nuestros suelos. Yo pienso que cuando hay un terremoto, un tsunami o algo pasa es porque la Tierra está llorando. La Tierra quiere decirnos algo, ¿no? Entonces tenemos que estar un poco atentos de cómo estamos tratando la Tierra, cómo nos estamos educando y no hay una manera como podamos cambiar a menos de que nos informemos cómo estamos afectando la Tierra con nuestras decisiones. Exactamente. Yo concuerdo contigo. Cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que tomamos cada día en nuestro estilo de vida y es una manera de que cada uno de nosotros individualmente aporte el cuidado a esta única casa que tenemos que se llama nuestro planeta Tierra. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste ganadora de un Latin Grammy? Bueno, súper contenta. Solo cuando me nominaron la primera vez estuve súper feliz. Soy la única ecuatoriana que tiene cuatro nominaciones al Latin Grammy y un Grammy, bueno, un Latin Grammy en el 2009. Pues súper agradecida con Dios primero y de ahí, bueno, pues obviamente con toda la gente que apoya el trabajo porque el trabajo para todos los cantautores, artistas es bastante difícil y pues agradecidos de poder hacer música. Exactamente. Y cada vez hay más latinos, y esto me encanta comentarlo, especialmente ahora contigo que tengo la oportunidad de tenerte en nuestra casa en Buena Vida, cada vez hay más latinos que son ganadores de esta tan prestigiosa, precisamente, premiación que se hace todos los años. Sí, bueno, yo creo que cuando se abrió el capítulo de los Latin Grammys hace ya bastantes años, me acuerdo que el primero que se hizo fue con Juan Luis Guerra, fue una inspiración. Yo me acuerdo que en ese tiempo vivía en Ecuador y decía, y lo veía como muy lejos, pero pienso que es de alguna manera como la esperanza o el sueño de que aún las cosas que piensas que son imposibles, todo es posible con mucho amor, con trabajo, dedicación. Ahora, tú has tenido el privilegio de cantar con alguien que ya no está con nosotros, Armando Manzanero. Sí, bueno, yo lo conocí a través de mi esposo, Pablo Aguirre, que ha sido mi productor, lo conocí en un almuerzo en Los Ángeles y él me dijo, ¿por qué no cantamos juntos una canción? Y la cantamos y cuando tuvimos, bueno, tantas experiencias con él, pero cuando él entró al estudio de grabación a cantar, se puso las manos en su cara y no podía cantar porque lloraba. Era como que tuvo un encuentro personal con su despedida. Paulina, qué impresionante lo que nos estás comentando. En el momento en que estabas cantando con él, tuvo como un encuentro personal con su despedida. ¿Esa fue tu interpretación o el grandísimo Armando Manzanero te lo comentó? Bueno, no hace falta comentarlo porque para Armando, el trabajar con una orquesta es como muy importante dentro de cómo su composición siempre trabajaba con orquesta, violines, todo eso. Y cuando él entra a grabar y a cantar, tuvimos que apagar y dejarlo un momento porque puso sus manos en su rostro y lloraba. Y entonces era como que ya se sabía que llegaba el momento de su despedida. Yo creo que todos en algún momento como que sentimos eso y cuando él falleció, él había pedido que la canción, él había dicho, la hija dijo así en los medios, si mi papá quiso que se ponga flores blancas, que se sirva champán y que se toque la canción que cantó con Paulina Aguirre. Entonces, bueno, muchos medios en México me bombardearon, querían saber quién era. Pero bueno, ahí les conté un poco la historia del tema de la canción. Entonces, para él era un tema muy profundo, muy profundo porque era su encuentro con el creador. Wow, Paulina, qué lindas esas palabras que has dicho. Mira, era una información que no teníamos. Qué bonito que venga de ti realmente eso quiere decir que él, esa emoción que tuvo fue tan especial. Imagínate un hombre con esa carrera artística tan amplia y tan larga que haya querido que en su último momento realmente pusieran la canción que grabó contigo. Ahí pasó algo grande interiormente en su ser. Sí, porque era interesante en algún momento me preguntaron, bueno, me decían, ¿sabes qué? Armando siempre como que lanzó carreras de varias mujeres, dice, y que él haya lanzado esta canción contigo fue porque para él era especial. Entonces, fue un momento obviamente súper difícil por el tipo de relación que teníamos como familias con la familia de Armando. Pero, pues, al mismo tiempo yo creo que esas siembras que hacen causan en uno algo que no lo puedes negar, ¿no? O sea, una transformación maravillosa. Paulina Aguirre, gracias por estar con nosotros y te vamos a despedir como tú te mereces, como lo que creas, con música. Gracias. Gracias. Gracias.